Más llamadas al cell phone, yo quiero repetirlo babe Con un flow millonario mi destino es alto, sabe que lo voy a hacer Catorce un diamante, todo mi equipo elegante Esta mente brillante provocará que el millonario me pueda ser Soy quien quieres ser tú, a las hoes les encanta mi flow y esta actitud Más contratos, fiesta en altros, vivo un déjà vu Poco a poco consiguiendo el zafiro azul, el zafiro azul Soy quien quieres ser tú, a las hoes les encanta mi flow y esta actitud Más contratos, fiesta en altros, vivo un déjà vu Poco a poco consiguiendo el zafiro azul, el zafiro azul Traigan esas hoes, botellas y alcohol, le meto a la fiesta de lleno listo Pal loquerone, para la acción, métele, métele solo conmigo, ven ahora que aquí estoy Nuevo legado, business connect, hacemos todo al independiente Préndete el porro, bien que lo enciende, de todo el guero yo el que te prende Hago dinero junto a los socios, bienes modelos, cero envidiosos Mente de millo pa' ser poderoso, desperdicie la riqueza en el ocio Quiere que yo me la lleve despacio, casi coro no le pongo un palacio Voy por el barrio, casi en la radio, todo mi equipo ganando a diario Pero vamos a ser millo, humilde por siempre y sencillo Los suchers gozamos con vino, brindando con todos los míos Que crezca la envidia que todo cambió Y me siento en la silla, la llamo otro no Prende el otro blon, llámala a las hoes Las putas más lindas son de México Que nadie hable de lo que aquí pasó Llego el momento, soy discreto Sé quien quieres ser tú A las hoes les encanta mi flow y esta actitud Más contratos, fiesta en antros, vivo un déjà vu Poco a poco va chiguiendo el zafiro azul El zafiro azul Sé quien quieres ser tú A las hoes les encanta mi flow y esta actitud Más contratos, fiesta en antros, vivo un déjà vu Poco a poco consiguiendo el zafiro azul El zafiro azul Pasamos la tempestad y ya terminó Somos el dragón dormido que ya despertó Acima de la pirámide es mi descanso Sin gravedad flotando en el espacio En el barrio generar los business se ha convertido en deporte Routinas de parkour en calles de terror Ejercitando el porte Nomada, manada de lobocito esperando a que me comporte Cada día mejor el negocio creció Ahora cobro el importe Ella quiere que esa noche en mi coche me aproveche Y desabroche ese bra Nunca se va a la mitad Siempre quiere terminar Soy como el humo flotando sin gravedad Dentro de esta bóvedad Se siente cómoda en la alcoba conmigo Ella se desnuda Yo llego a poner fin a este juego Miradas vuelta para acá Mientras se baja su ego La ambición de alto quiere llegar Es porque el don comenzó Nueva era Llegó el legado que no existía en México Somos barrios Los sindicados dominando en este juego Quiso hacer trampa y tropezó Orino donde ayer comió Yo no tomo lo que no es mío Pero mi nombre está en el trono Soy quien quieres ser tú A las holles encanta mi flow y esta actitud Más contratos, fiesta en antros, vivo un déjà vu Poco a poco consiguiendo el zafiro azul El zafiro azul Soy quien quieres ser tú A las holles encanta mi flow y esta actitud Más contratos, fiesta en antros, vivo un déjà vu Poco a poco consiguiendo el zafiro azul El zafiro azul El zafiro azul Oh-oh-oh-oh New legacy New legacy